No te has confiado nunca Oye chicos Es que deberíamos poner Más escenarios, claro Porque así no cae Tienes que poner Overpass Cache Nuque Nuque Pon más porque es que estamos aquí esperando O te come el bojino Pero vamos a ver Con todo lo que has estado esperando Ahora te quedas por los mapas Es que estoy ya muy rabioso Pero si ponen un minuto y cuarenta segundos Ansias, crees un ansias Es que esos dos mapas son mapas feos A ver, ¿cuál te gusta a ti? A mí me gusta mucho El vértigo ese Y también me gusta mucho Dus 2 Y Cache también Y Overpass es mi preferido Bueno Menos mal que solo coincides conmigo en Overpass Porque vértigo Dus 2 y Cache son una puta mierda No, no, no Nunca digas eso Pon Overpass al menos, por favor Hable por mí No, 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 no Sí, 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 sí No, no, no No, no, no ¿Y solo jugáis estos mapas vosotros? No, no Solo los que me hacen los mapas Vale, ¿y Office? Office no sale No, Office no sale Sí, sale Sí, yo juego Yo he subido mucho Yo subí a Super en Kassim con Office Uy, eso es otro el asco, tío Con mi otra cuenta Es que no me Siempre te lo repito Que yo En mi otra cuenta Yo soy Coger mapas Que la gente no juega Y subir De rango Eso es muy sucio, ¿eh? Sí, 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 sí Pues yo lo hago muy bien Esa es buena, tío Es lo que me ha dado Que me quedo sin comer He salido de la arma Me ha dado Qué buena, guberacha Te estás ganando un puesto En el equipo de tus titulares Yo juego de portero Es una maravilla Ponte la pena que en el grupo Son 200, ¿eh? Toma Eh, hay banquillo Vale, yo Yo soy muy bueno, ¿eh? No me gusta decirlo Pero soy bueno Ya lo veréis Yo, escuché silencio Yo soy francotirador, ¿vale? Siempre que veáis un francotirador Eh, chaval Lo siento Primero estoy yo Y luego está el bar Pero yo soy mejor seguro Con el francotirador Toma, baby Hostia, me lo quita el gilipollas Lo siento, tío Puta no va Eso ha dado un poco Escucha, si me mato más que tú Me das el francotirador para siempre No No Yo soy el Rambo No, pero no juegues con el arma Me dejáis dirigir a mí Que soy muy bueno Estoy diciendo Pero vamos a ver ¿Cómo te vamos a ir a dirigir a ti? Si tú no juegas en mirada, ¿he dicho? No, si yo juego a todos Me dejáis dirigir ¿Cuántas horas ya vas jugando a eso? Muchas, muchas Muchas Hago de bot Voy a hacer de bot Voy a hacer de bot Y luego me hago Vale, pues luego dirijo yo, ¿vale? Dirija a alguien primero Y luego dirijo yo ¿Pero cómo que dirija primero? Nico, choco Aquí hay que dirigir Alguien tiene que parar el orden Venga, me voy a hacer pasar por bot Al principio Mira, le estás quemando Tú, 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 que le estás quemando Muy bien Muy bien ¿Alguien me podría comprar un arma? Las veletas ¿Me dropeas? Las veletas Yo tengo el kit de desactivación, ¿vale? Venga, vas a dar puta madre Me quedo yo escondido aquí Para que no se lo esperen No, no, no Aquí no me gusta más este No, me la has quitado Es aquí, es aquí, es aquí No mueras, 12 Si pasan yo lo mato Pero si no, no Lo estás haciendo muy bien Ejecutivo eliminado Vamos Abre el juego de cobertura Que tengo que salir aquí Eliminado ¿Pero no me tiras a mí? Es que te has puesto en medio Amarillo, le estás baiteando que flipas al verde Vamos, te desactiva Toma, gilipollas Uno en ninja le tienes que joder Eeeh, manco Objetivo eliminado No lo sé Bueno, tú y... Bueno, me voy No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo siento Ya, perdón Es que me he puesto nervioso Hostia puta, es que siempre la estás liando No, no, no Ha sido culpa mía Yo puedo comprar a alguien algo Que no, que le daba tiempo de sobra desactivar Ah, pues entonces ha sido culpa tu ya No, no, no sé yo Sí, sí, sí Sí, ha sido culpa tu ya Me vuelvo a quedar en la misma Que seguro que no se la espera Esa, esa No lo juego, ah Y B Puedo leerles, están aquí seguro Pues es B Vale, voy Estoy en apoyo Tienes que ir tú primero, ¿vale? Y luego voy yo Está aquí de izquierda, está tu primero ¿Cómo eres tan baiter? Juego de cobertura, tengo juego de cobertura He eliminado Recargo, recargo ¿Dónde está? Está en el otro Ah, la has matado ya Vale, vale Y tú la has matado del susto Objetivo eliminado Sí, señor Una cosa Tenéis que informar Porque veis lo que ha pasado, ¿no? Si no decís que la habéis matado Ah, la verdad, sí Pero esto no es el Call of Duty No, no O baja Baja confirmada Objetivo eliminado Objetivo eliminado Objetivo eliminado Exactamente Parecido a una granada de gas Ay, me has movido Bueno, me camuflo en el humo Cuando venga Yo tiro una turidora arriba Te ha tirado ya Me vuelvo a quedar en mi posición Tengo palas, ¿eh? Au ¿Ese es un francotirador? ¿Me lo das? No Si cambias de idea estoy aquí Para que me lo des Vienen, vienen, vienen 12, vienen Buena Está aquí, ¿eh? Dispara, dispara Dispara para engañarle Vale, tranquilo Yo le mato Objetivo eliminado Vale, espérate un segundo Que quiero esto Vale, ahora ya es mío ¿Dónde estás? Verde, ¿dónde estás? Estoy entrando por... Estás tardando un montón Pero entro más rápido, Marco Entro más rápido, Marco Eh, tú Desactiva el explosivo Yo te cubro Ya lo desactivo yo Ya lo desactivo yo Me han matado por su culpa Me han matado por su culpa Que va, no se dan cuenta de nada Son gente random No les canto de nada Vale, yo me quedo aquí escondidito, ¿vale? Eso es de muy rata y de muy baiter Pero funciona, estamos ganando ¿Cómo que funciona, Carlos? Nos morimos todos, menos tú Estratégicamente está bien pesado Estratégicamente es de ratas Que sí, coño Tira una granada de fragmentación Vuelven, vuelven Están viviendo Perdón Me meto yo en el humo de punto Para que no sepan que estoy aquí Estoy matando, pero a ver Estoy apuntando mal Digo frases célebres Venga, decime frases célebres Decime una frase célebres Creo que nos han engañado Vale, ves, es que nos han engañado Ya, tranquilo No te pongas nervioso Creo que es nuestra base ¡¿Es la detaguardia?! ¿Es la detaguardia? ¿Es la detaguardia? Es que si empiezo a decir paja confirmada y mientras esas me van a pillar enseguida Tengo que seguir con este rol, mantenerme fuerte en el rol Me he equivocado, lo siento Os doy el arma si queréis Te hago caso a lo que pasa Si tienes el arma no te puedes esconder Es para pillar por sorpresa Tienes que apoyarnos a nosotros Nadie apartas Pero estás completamente seguro Acorta tío, corta Llevan hacks No hay nadie mirando medio Que no me voy a ir a otro sitio Que me encanta ese sitio Que estás todo roto Quítale el arma si puedes a Cucaracha Si la tenia ahí, atrás tuyo Ese soy yo Vamos a ver ¿Por qué coño estáis tres putos tíos en Asi y mirad ninguno medio? ¿No podíais explicar? Es que no me jodáis tío, ya empezamos con las gilipolleces Tienes razón Yo si quieres puedo ir medio Pero me gusta más A Yo solo sé que no sé nada Eso me gusta Venga Yo solo sé que no sé nada ¿Me podrías dar mi arma 12 o no? Compramos Muchísimas gracias Y a ver si miráis uno medio tío Eso es Una cosa, no quiero que cunda el pánico Pero creo que hay hackers en su otro equipo Es alfa Es alfa Amarillo, vete pa Amarillo, vete pa Tornado 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 Objetivo impactado pero no eliminado Un objetivo eliminado Otro en la zona del palacio Lo que voy a hacer es que el resultado esté siempre tenso ¿Vale? En plan Me haré uno o dos kills Intentaré Este tenso igualados en rondas Porque si no luego remontar es imposible Aguantar Te va, eh Lo he hecho muy bien, eh Vete a medio y no cumple ni descansos Hijos de puta Sois Te ha apoyado cuando Alguien me compra un rifle francotirador El grandecito, por favor Y un rifle Y el rifle que tiene la mirilla ¿Cuál dice? El que tiene la mirilla El auge dices Si El severón Gracias, bro, por el Su Vale, soy francotirador ahora, eh Azul Vale, voy ¿A cuál está de vida? Cuidado, B Tiene el camino Objetivo eliminado Impactado Y eliminado Le he eliminado yo, eh A la izquierda A las Están las seis A las doce Objetivo eliminado De espantar el explosivo Es una orden Calla, calla ¿Dónde? A las doce Objetivo no impactado Arriba Chicos, no podemos perder No hay que estar de risitas No puedo ver No puedo caer, tío Objetivo eliminado Por la movición Por mi culpa no ha sido No ha estado muy bien El capito Ay, perdón Pero qué, a ti, tío, colega Me ha quitado 30, colega Venga, coño, es rusiar, ¿o qué? No, 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 eso es... Bomba en rampas ¡Ajetivo eliminado! Lleva hacks ese, seguro Muy bien, gato Buena, gato ¿Tienes un bomba? ¿Quién es el Barto? ¿Quién es el Barto? ¿Es el hermano malo de Barto? Algo así Hijo de puta, tío Venga, es mi historia esto, Barto Tienes que hacerlo bien, tú tranquilo A la derecha Ahí Vale, silencio Vamos a estar calmados, ¿vale? Hacemos una cosa Comprar todos escopetas y avanzamos por ahí Pero calma la mujer Sí, 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 confiad en mí Que es lo mejor que se puede hacer Sí, es que no confiáis nunca Y soy el rango más alto Chicos, es que tenemos a tres H de cobertura, chavales, H de cobertura Sigue avanzando Necesito refuerzos, ayuda, por favor Pero, oye, lo que habéis hecho es una sinvergonzada Ya, pero, ¿y este qué? El 12 Antes he dicho Venga, vamos a Rusia No hemos hecho ni puto caso No, pero eso está feo lo que estás diciendo Sí, sí, sí Y él también es feo No, no es que lo que diga él ¿Sabes? ¿Vosotros no creéis que esta gente lleva hacks? No, no tiene Yo creo que sí No te preocupes Tú no te preocupes Lo que pasa es que no hacemos bien el fuego de cobertura y nos funden Exactamente Nos vamos a hacer Vale, voy a volver a hacer la estrategia del principio Aunque me habéis enfadado O sea, me habéis regañado Pero es mejor que la haga porque hemos ganado No, eso no es verdad Nadie ve, por ahora Hay gente en medio Pero No te vayas tú ¿Y a quién viene? Gente en medio Dos en medio ¿Se cubre o corta? Vale, venga Vamos a empezar con los dos ayuditos Cuando me maten lo digo Pero Recorcholis Que alguien se venga alfa, por favor Que estamos solo dos Eh, en silla, uno en silla Azul No te estoy viendo nada Estoy aquí ¿Qué es conector, coño? ¿Estáis sordos o qué os pasa? Calla Hablemonos con respeto Respeto, tío ¿Qué pasa, Maire? Venga, tío Y no lo mato A 30 de vida Ese yo creo que lleva ayuditas O hacks Gente aquí Muy buena, muy buena Gato y Mark Eh, al fondo, al fondo A volte ¡Qué buena, gato! Sector alfa despejado Repito, sector alfa despejado Sector bravo, pachipachá Tío, así no puedo jugar ¿Pichipichán? No, no Me ha bloqueado, Marcos Vale, por favor, calma Espera yo ¡Aquí! Venga, uno cocina Pero viene Deja el tiempo Es igual, es igual Aguantar el tiempo, chavales Que no les da tiempo plantar Objetivo eliminado No, porque... No, pero va primero Creo mal rollo, sí, algo ya Estaba más que estudiado No, no, estaba jugando muy bien ¿Quién es el que está Todo el rato metiendo mierda? Hay unos... Así tiene el rango Así tiene el rango el cabrón Estoy jugando, ¿no? No Jugar, jugar como una rata ¿Por qué te crees que se llama cucaracha? Soy una... Ah, de ahí el nombre Claro Muy buena, gato Gente en alfa, eh Avistados Aliado abatido Aliado abatido Necesito refuerzos en alfa ¿Y en beta? Morado, asoma tú, por favor Que yo estoy aquí ¿Cómo que morado asoma tú? Beta está limpio a ti Tío, loco, tío Me voy a... Te fuerte, morado Entra, tric Diego Ahí ¿Qué? Marco Aquí otro objetivo avistado Objetivo eliminado ¿Qué haces? ¿Qué es esta torta? Abatido de alfa Marcos, fuego de cobertura Marcos, no corres Atácale, atácale No tengas miedo al enemigo Muy bien, Marcos Vale, yo me voy a... Silencio, no escucho mis pensamientos Voy bravo Silencio ¡Aquí! Me he eliminado Hostia, qué grande, tú Qué bien lo he hecho esta ronda ¿Veis cómo sirve lo de hacer eso, la cucaracha? Toma, cuca ¿Qué me has comprado? ¡Oh! Yo soy el retiro de tirador Voy medio Tú, amarillo, compra a mí algo, anda Vale, vale Te han regañado, ¿no? A mí también siempre me regañan, pero no pasa nada Esta noche de cobertura... Tío, amarillo, gracias por comprarme algo, tío Sí, te he guiado algo en el suelo Sí Te lo prometo No Te lo prometo No había nada, tío Pues te lo han robado ¡Eh! ¡Ahí me he! 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 ¡Francotirador en camino! Están pasando Están pasando Están pasando, son como ratas ¡Objetivo eliminado! Tiro ganado de fragmentación ¡Objetivo eliminado! ¡Objetivo eliminado! ¡Sí, baby! Una cosa, no os lo toméis a risita el objetivo eliminado porque si me decís tres objetivos eliminados quedan dos, pero quedaban más Si decís a risita Yo lo he dicho cuando lo he matado, tío Ya, pero... Vamos a estar de buen rollo, pero hay que ser serios en la guerra A ver, ¿cómo puede un... Es igual Que va a 18 muertes del tío, ¿eh? ¡8! Soy bueno, lo ha dicho el tío Me ha dicho Desiree que mires Whatsapp Ahora no puedo, luego lo miro 20 apartamentos Más no, imposible porque Desiree no tiene mi Whatsapp ¿Me estás trolleando, May? Escucha videopasos ¡Objetivo aquí había estado! Me lo has robado, ¿eh? ¡Uno, uno! ¡Aquí en el arquito ese! ¡Objetivo eliminado! Lo he hecho muy bien porque no me engaña a mí Yo lo he visto con el rabio del ojo ¡Objetivo eliminado! ¡Buenos tío! Me hubieras dejado el objetivo eliminado, me está poniendo nervioso, ¿eh? Pues es eso, voy a matar, porque si no lo digo, explota ¿Cuántas superpes ahí? Una, la de cucaracha ¡Hostia puta con cucaracha, troco! ¡Veinte muertes! ¡Sí señor, baby! ¡Sí señor! ¡No lo he hecho! ¡Me he hecho eliminado! ¡Ja! 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 Es que veis cuando yo... yo os digo que me hagáis casos porque soy muy bueno! Esta sigue... Esta sigue... Esta muy buena no tienes que ser, ¿eh? ¿Perdona? Porque él eso es su hermana Y claro, yo soy... yo casi soy global Pero no Su hermana está enterrando a la nutria y él aquí jugando No, mi hermana es santa Y te quedas... Objetivos avistados Tres objetivos eliminados Cuando los avistas es cuando los ves Claro Tengo tocado, tengo tocado, ¿eh? Objetivo es la buena Tiro la granada de aturdición ¡Flashbite! Otra granada de aturdición Muy bien, Mac Me digo graneado Os lo tomáis a risas hasta que nos gane ¡Pero qué hacéis, tío, que me traguen tirando en cendere a mí, tronco! ¡Aliado quemado! Esto no... ¡Ja! 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 Cuatro objetivos eliminados! Me he hecho ese juego de hacerme mirar el móvil cuando no eres nada Para contarme el comando de... 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 Móvil Que te conozco Pero ahí no ha... No ha calado Son unos pocos afortunados que tienen mi WhatsApp ¿Qué te hago? ¡Hostia, que me he salido ese interior! Yo te lo compro, ¿qué quieres? ¿Quieres que te compre algo? Que me he salido, que me he salido Va, estoy Te cambio el arma, que me ha aburrido de este, Marcos No, no, no No, sí, 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 por favor No, que yo he colado con la otra, ¿no? Por favor, ¿no? ¿Qué has tirado tú? Joder... Preguntar si podría ser profesional ¿Dónde, chiqui? Tu móvil es medio abril A la derecha Venga, coño Si se ha colado unos cumpleaños Por favor, no protestéis, tío Amarillo ¡Mira el amarillo, tío! No me jodes ¿Cómo vas a ser tú global si no sales de la puta esquina? Yo podría ser profesional, si quisiera ¿Profesional así, en la puta esquina? Me he dejado Eso se llama puta Van hacia bravo, chicos Objetivo eliminado, que bien lo he hecho Objetivo impactado, pero no eliminado Otro objetivo cerca Creo que está por la zona de ventana, ¿eh? Creo que se llama así Avanzo mi posición ¿Ves? Te lo he dicho ¡No, no, no! ¡Cincuenta en dos! ¡Silencio, por favor! ¡No escuches mis cocineros! Cocina 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 uno ¡Míralo, míralo! ¡Adjetivo eliminado! ¡Míralo! ¡Cállate, por favor! ¡Eso es! ¡Eso es chaval! ¡Qué bien lo he hecho! ¡Marco! ¡Eso es chaval! ¡Gracias, chaval! ¡Qué bueno chaval! ¡Tú sí que vales! ¿Veis tres bajas cada uno? ¡No debo de partirme el escudo, tío! Vale, escuchad una cosa Es que estáis muy de risas Y así es imposible ¿Me podéis comprar ganadas de gas? ¿Granadas de gas? ¿Pero cómo te puedo comprar un peo, si quieres? Si no tienes un perra y alcalde compra una ganada de gas por favor no 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 escucha chicos compre una ganada de gas es que este chico es muy desobediente gato compre una eso es bueno si vamos grabó he cambiado de opinión vale tiramos la ganada de gas y nos quedamos en silencio como si fuéramos ninjas y luego atacamos pero es que lo has hecho fatal yo no te he dicho que la alanjes es que claro tienes que hacer caso vale tienes que obedecer qué habláis abatido es móvil no creo que si lo tiene acuchillalo acuchillado está ahí no 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 d no no me No, no, es que ya cuando empecéis a hacer desobedientes ya se me quitan las ganas de jugar Yo voy primero y estaba jugando a no matar Dame, me tienes Corre, corre Pero vente a plantar, coño ¿Dónde? Estoy desorientado Planta en bravo, planta en bravo Quedan dos objetivos Y nada, aquí no pueden tener mi whatsapp si quieren ¿Qué haces? Estaba asupado, eh Objetivos por apartamentos ¡Eh, gripota! Está muy desbocado, Rodri Oye, ya basta, eh, ya basta Me ha silenciado Me ha silenciado Me han ganado de insultarle, pero no me voy a insultar Oye, tío, así no entras en el equipo, eh Es verdad, lo siento Macho, alfa Bueno, ¿qué hacemos? Vamos, coronel ¿Qué pasa que me te pido las mails? Oye, ¿alguien me puede dar la bomba? Una paliza Dame la bomba Gracias Vosotros tenéis que hacer ruido ahí Y yo voy a la otra y les engaño No, es que quiero estar solo, gracias Vale, vale Uno se va a jungla Y otro escalera Cuando eso, llámame, eh Luego, a ver si llamo a dele que accesa para el jugador, Rodri ¿El qué? Está en CT, eh, arriba Entrad, es una orden, chicos ¿Queréis plantar a que te haga un bomba ahí? Objetivos iluminados Tengo un CT Estoy plantando el explosivo, repito Mira, yo solo sé, May Que un día me fui del streaming Y cuando me fui, vi el chat y me sumaste De móvil Y eso lo haces a menudo Y además, que desde hace unos meses que me prometí Portarme con el móvil y no mirarlo Me voy a... Me voy a veta, chavales Oye, cabrón Oye, voy a... Si esta gente... Esta gente van con hacks Y como se van con hacks Me voy a poner yo con ayuditas No, no, no te deja tiempo de poner ayudas, eh ¿Eh? Si, te das tú como me ponga yo con ayuditas Toma, gilipolla Toma, gilipolla Antigosa Oye, a los que no sepan lo de troleo Ahora mismo ya no me están oyendo Tengo que darle una tecla Para que, Dios mío, oye Mayday, mayday Black hop derribado Black hop derribado Let's go, my brothers Me voy a veta, chavales Aunque me maldiga Pues hace tiempo me llamó una persona Bueno, era una tía Que me decía que me conocía de la historia Y que no la conocía de nada Y creo Y no sé cómo realmente consiguió mi teléfono Pero sospecho que ya no lo voy a hacer mal Que fue por Momo Por la pipeta Era del screen seguro Yo lo manejo mejor, eh Fue con la AP90 Yo creo que tú me ibas a ver, drogo Te ha puesto las ayudas del cabrón No, yo lo manejo mejor No, yo lo manejo muy bien Seguro que te has hecho todos, ¿no? Hombre, y tanto Tranquilo, tranquilo La foto labor Comedme la polla Soy yo Cucaracha, cucaracha Eh, no, no faltes al respeto No te faltes al respeto Hostia, tronco, tío ¿A ti te vas a poner ti aquí ahora? Me he dejado Cuando hubo una de esas veces Pero si como hago eso Me voy a pasar toda la partida Tira a la pared No necesito al mismo que suban De mi... ¿Qué coño? Aliado, aliado Jairo Aliado Jairo Pues si me dices que fue Mei Eso sí que me lo creo Pero no, porque no tenía la voz de Mei Cucaracha No tenía la voz de Mei Aunque había otra persona por detrás No, no le echéis No, no le echéis ¿Por qué? ¿Por qué te has molestado? ¿Qué decís? ¿Qué te estáis hablando? No, 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 no ¿Qué decís? 1 a 5 de vida en rampa Me cago en su puta madre ¿Qué te lo mereces? Soy buen agente, no puedo evitarlo Tengo el corazón muy puro Si mi alma tuviera un color sería transparente No me hagas eso Vale, tranquilo Voy a tener una granada aturdición y yo cojo la cocina ¿Qué fundición, tronco? Si es una aturdidora Aturdición ¿Estás en cocina? Si no vienen ganamos No, ya, porque explota ¿Quién te lo ha dicho? Objetivo eliminado Objetivo eliminado Si, si estoy llevando A cuchillo, Marco Si es huevo ¿Qué me lo ha hecho, Rueda? Es como, ¿eh? No voy a estar abusando de mi confianza Todo el rato Y yo soy una buena persona Objetivo eliminado No, yo me tengo que ir Toma 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 Pira de carbono Toma 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 Red social Para que me agregues Y en Instagram también ¿Dónde? ¿Dónde está? Tu red social En la sala 5 Es un punto Luego sala 5 punto Y luego 10 Lo he escrito ahí ¿Tú streameas o algo, tío? Si, 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 si Estoy ahora ¿Qué? ¿Cómo? ¿Así? ¿Cómo te llamarán en Steam? No, no, en Twitch Es ahí Lo he puesto, lo he escrito Pero dímelo ¿El nombre, tío? Lo he escrito ¿Pero que dónde está? En el... Dime Speak 3 Vamos a ver, vamos a ver Hemos casi que lo pongas en donde estábamos jugando Claro Igual ese ha sido mi error Poder, macho Es que... Te lo tengo que decir yo todo, macho Venga, métete Aliado... Caído Se va a acostar Soy cucaracha atómica ahí Pero vamos a ver ¿Si? Que... ¿Esto no es tu red social? Si, es mi red social Vamos a ver Es... 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 Es mi red social Es mi forma... Bueno, pero tú me... ¿Te agregas a... Amistad o no? Claro No, que no digo de Facebook Que yo no puedo agregar amistad a... Aliado... Se va a acostar Soy cucaracha atómica Ya me están viendo Vamos a ver Si... ¿Esto no es tu red social? Vamos a dejar tiempo que lo asimilen todo el troleo Vamos a ver Hitbox... Aquí no sale, tronco Si, si, tienes que ponerlo así en la web Si... Que no... En Facebook lo pongo que no sale, coño Te agregas a... Pero que te lo he puesto ahí, tienes que ponerlo en el navegador web ¿Cómo? Yo no puedo agregar a... Jajajaja Jajajaja Se va a acostar a cucaracha Ya me están viendo Jajajaja ¿Qué? Esto no es tu red social ¿Vamos a dejar tiempo que lo asimilen todo el troleo? Jajajaja Jajajaja Joder ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos estabas trolleando? ¿Nos estabas trolleando? Jajajaja Jajajaja ¿Qué ha pasado? Esto era un troleo, tíos Nos ha trolleado, tío Os lo habéis comido con patatas A ver, Marcos, yo te lo explico, ¿vale? Marcos, te lo explico Estoy haciendo Twitch, ¿sabes lo que es Twitch? Sí ¿Un directo? Pues hago directos a veces En los que hago sesiones troll Me hago pasar por personalidades raras, extrañas Estrambólicas, como la que habéis visto Y me meto con desconocidos a jugar Mientras la gente me ve en directo ¿Dónde está la cámara? La cámara la tienes en el Twitch, ahí Saludad por el chat, ¿no? Y un follow, ¿no? Yo te echo follow, tío, ya Me merezco follows ¿Qué pasa? También recordad, si os ha gustado el vídeo Suscribiros al canal para ver más contenido Y seguro que no os habéis dado cuenta De que en la descripción de nuestros vídeos Tenéis el enlace de nuestro Discord Que os dará acceso a la comunidad Gamer Existen Donde nunca jugarás solo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!